Este domingo 4 de julio celebra el derecho al voto ejerciéndolo, vamos a elegir todos libremente nuestros representantes ante el Congreso del Estado, a la gubernatura y la presidencia municipal. 36 casillas repartidas a lo largo y ancho de nuestro municipio garantizan el derecho ciudadano. Somos más de 19.500 votantes. No permitas que nadie coaccione tu voto. La decisión es la herramienta con la que podemos hacer crecer nuestro noveno municipio. Vota según tu convicción. El voto es libre y secreto y nadie tiene derecho a robar el futuro de todos. La democracia se hace con la voluntad. Hoy, 4 de julio, todos a votar. ¡Suscríbete al canal!